A ver, yo voy a hablar del clasicismo, que es una época que está entre el barroco y el romanticismo. Como ha hablado mi compañera Estela, en el barroco, la música y la pintura estaba muy recargada, todo estaba muy recargado. Bueno, pues en el clasicismo era una época de ascensión, de la época de esta ascensión tuvieron unas consecuencias en la cultura y en la música. Esta época transcurre del siglo XVIII entre el siglo XVIII y el siglo XIX. En el siglo XVIII hay una serie de acontecimientos históricos como es la Revolución Francesa, que provoca la igualdad, la libertad y la fraternidad. Bueno, en la época también se encuentra la época de la Ilustración, con la creación de la enciclopedia. Se deja de lado el estilo barroco, como he dicho antes, y este periodo se conoce como neoclasicismo. Luego tenemos tres compositores del clasicismo, que son Haydn, Mozart y Beethoven. Bueno, ahí os dejo. Vale, yo voy a hablar sobre la música del clasicismo. La función de la música era el entretenimiento, tenía un estilo elegante, ingenioso y claro. Y el músico sigue siendo un sirviente. Luego, en la música vocal encontramos la religiosa y la profana. En la religiosa encontramos el de Quiem, que el compositor más importante fue Mozart, y la escribió, pero no la terminó porque se murió. Y es una misa para un difunto, es una obra compuesta para orquesta y su interpretación tiene instrumentos graves. También se alterna un contrapunto barroco con texturas más claras con melodía y un acompañamiento hubo más cómica. Y luego la música profana se divide en la ópera bufa y la ópera seria. La ópera seria era para los aristócratas y tenía temas mitológicos y heroicos. Y la ópera bufa era para situaciones más familiares y expresada la pasión, el deseo, el amor, el amor de instrumental. Que hay varias formas de instrumental, que son la sinfonía, la sonata y la orquesta. O sea, y el concierto, perdón. La sinfonía es una sonata compuesta para orquesta y al principio tiene tres partes y más tarde tendrá cuatro. El mayor representante en la sinfonía es Haydn y para hablar de las sinfonías las numeramos. Y luego la sonata había surgido en el barroco pero se evolucionó en el clasicismo. Era una obra musical de un teclado solista y luego un instrumento más un acompañamiento de teclado también. Y tenía cuatro partes. Y por último el concierto, pues es una alternancia entre un instrumento solista y la orquesta. Era la forma musical más favorita de los compositores y el instrumento más utilizado era el violín. Y luego distinguimos entre música de cámara y música orquestal. La música de cámara eran composiciones para un grupo pequeño de instrumentos, por ejemplo para tríos o cuartetos de cuerda o para solistas. Y luego la música orquestal que hace un gran cambio por standings. Vale, yo voy a hablar sobre los instrumentos que forman la orquesta clásica. En la orquesta clásica había 95 músicos y los instrumentos que más se utilizaban formaban parte de la familia de cuerda frotada, de viento metal y de viento madera. De cuerda frotada se utilizaban los violines, las rioras, los violonchelos y los contrabajos. Luego de viento madera los más usados eran el fagot, el fagot, la flauta, el clarinete. Y ahora voy a hablar de algunos de los compositores de diferentes países del clasicismo de esta época. Como por ejemplo en Austria los más destacados fueron Mozart, pero también tenemos que destacar a Haydn. Haydn y aquí Mozart. Luego en Alemania hay que destacar a Beethoven, pero tampoco podemos dejar afuera a Gluck, que fue quien reformó la ópera. En Italia hay que nombrar a Luigi Bocerini y Antonio Salieri. Y en España a Gaetano Brunetti. ¡Gracias!